Ahora puedes agregar un menú desplegable a tu sitio. En primer lugar, si ya tienes un sitio, agrega un menú nuevo. Ve a Agregar, Botones y menús, y agrega un menú de texto. A continuación, elimina el anterior. Ahora cambia la alineación de botones a tu gusto. Simplemente haz clic en uno de ellos. También se puede cambiar la alineación del texto dentro de tu menú con estos botones. Puedes mostrar mismo ancho para todos los elementos del menú, o puedes estirar los botones para llenar todo el espacio disponible. Así, podrás agrandar tu menú. Puedes cambiar el nombre en etiqueta del botón Más. Este mostrará todas las opciones de menú que no cabían dentro de tu menú. Si tienes subpáginas en tu sitio, el botón de esta subpágina se convertirá automáticamente en un menú desplegable. Ten en cuenta que solo podrás ver el menú desplegable mientras estés en vista previa del sitio. No podrás verlo en tu editor. Y por último, para modificar aún más el estilo de tu menú, haz clic en cambiar estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!